¡Allá vamos! ¡No puedo creer que vayamos a ver gigantes! Bueno, si las cosas van según el plan... Ve y espera en Jotunhaimi, ya iremos nosotros. Seguramente. Chico, la cabeza. Prepárate. Ah, vale. Lo tengo. Espero que esto no haga que explotes o algo así. Ah, no lo había pensado. Deberíamos hablarlo un poco más. Seguro que no pasa nada. ¡Listos! ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! Estamos cerca. Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos. Unas palabras antes de continuar. Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Mejor os espero aquí. Debe quedar entre tú y el chico. Cierto. Pero si alguien te encontrara... Por los tersos cántaros de Lady Sylve. Lo habéis conseguido. Lo siento. Debíamos verlo. Oh, no. No, 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 no. Maldita sea. Vale. Vigilad la cabeza hasta que volvamos. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No, no puedo. De acuerdo. ¿Listo? Vamos. Chico, tengo planes para ti. Vuelve. ¡Deprisa! No te emociones. ¡No te emociones! ¡Ja! No te emociones. No te emociones. ¿Qué pasa? Mira, son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Chico. Llévala. Chico. No es nada. Pensé que en este punto iría a voces. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgar, los que quedaban. ¿Por qué tallar esas caras? ¿Y si estos son todos los gigantes que salieron vivos de Midgar? ¿No quedaron demasiados? Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Quién es el guardián? Debería sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respóndese una pregunta y aparecen otras dos. Espera. Padre. Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos. Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. ¿No sabías que... Si ella era una gigante... Yo también lo soy. ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Baldur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio. Sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros... Confío en él. Sea lo que sea. Además... Aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí. Sí, lo estamos. Mira. Es madre. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. Como si estuviera siempre con nosotros. Cuidándonos. Guiándonos. Acabemos ya. AIN. ¡Ah! AIN. AIN. ¿Qué pasa? Hijo. Hijo. Adiós, Faye. Te quiero, mamá. Los gigantes... han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que... madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared... Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. Ahora todo cobra sentido. Por eso quería acabar aquí, para estar con los suyos. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? No, no lo sé. ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti la decisión. Ah. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios. Ah. No. Es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad y bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. Oh, es una historia genial. Y mi mir se la ha perdido. Entiendo que quieras volver a casa, pero seguro que aún quedan por ahí valquirias corrompidas que podamos liberar. Gente a la que ayudar. Quizás madre nos mandó aquí también para que ayudáramos a la gente. Es decir, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. Chicos, cuánto me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, Mimir? Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? Antes de volver a Vipgar, debería avisarnos. Ha pasado más tiempo del tiempo. Y la verdad que empezó a caer cuando murió Valdur y se ha convertido en otra cosa. Algo propio de una profetía. ¿Un augurio para el invierno? No un invierno cualquiera, sino uno que dura tres veranos. Y cuando acaba, comienza el Ragnarok. ¿El Ragnarok? ¿El Ragnarok? ¿Por la nieve? Sí, nieve. Mucha más nieve. Y luego el maldito fin del mundo. En ese orden, más o menos. ¿Otra profecía? No, hermano. Según la profecía, faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba contigo. Ya lo verás, es el fin de volver. Lo noto en el escroto. Esta vez va en serio. Deja de decir eso. Me estás poniendo de los nervios. Tenía que llevar antes o después. No es solo nieve y los hades. Es el fin de los tiempos. No, ¿ves que me hace sed la voz de la razón? Chicos, solo hablábamos del tiempo. Ha llegado una ola de frío. Lo que quiere decir es, el fin de volver ha llegado. La madre de todos los inviernos. Lo noto en el escroto. Sí, ya lo hemos oído. Pues si vais a casa, no os detengáis mucho y sobre todo no mudáis. Bueno, y si no vais a casa, lo mismo. ¿Cómo fue vuestro viaje a Duton? ¿Le darás un poco de privatidad? El niño acaba de descubrir que es un gigante. No hace falta que lo interrogues. Brock, ¿lo sabías? Sabíamos que Faye era la última guardiana de los Jornat que quedaba en Midgard. Por eso le hicimos el hacha. Esperábamos que restaurase el equilibrio de... Después de que Thor destrozara todo con nuestro martillo. Pero parece que al final eligió otro camino. Bueno, os eligió a vosotros. Supongo que se dio cuenta de que era la mejor oportunidad que tenían los gigantes de sobrevivir. Y ahora depende de vosotros. ¿Qué tal eso? Un joven Jotun con nosotros todo este tiempo. Y el hijo del Lofi, la justa... Debería haberlo visto antes. ¡Mimir! ¿Cómo has llamado a mi madre? ¿La fe y la justa? ¿La conocías? Nunca tuve el honor. Lofi era un rumor en los salones de Asgard. Una guerrera gigante que frustró los planes de varios dioses a Esir. Liberó a aquellos que esclavizaban, alimentó a aquellos que dejaban morir de hambre y se convirtió en toda una molestia en la más noble de las definiciones de la palabra. Thor estaba terriblemente frustrado por no poder encontrarla para enfrentarse a ella. Cuando me apresaron, me pregunté qué sería de ella y de quién se trataría. Tienes un linaje bastante singular, muchacho. Al fin en casa. Me ha parecido una eternidad. Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Hora de descansar. Voy a pasar el invierno durmiendo. Bien. Esto servirá. Duerme. Te llevo ventaja. ¿Qué es eso? ¡El arco! ¡Tienes un linaje! ¡Tienes un linaje! ¡Tienes un linaje! ¡Vamos! Me pareció... el futuro. Nos preocuparemos por eso mañana. Hoy aún nos quedan cosas por hacer. Ven.